¿Cómo están amigos de Esperanza y Caballos? Pues miren acá estamos en el Tour de Tamaulipas en Lorena Casa Boutique y pues miren desde aquí para acá para que vayan a ver ya viene el día del padre para que consientan a papá miren no se haya emociones este patito es mío ¿verdad? Mírenlo y acá estamos para que vean la gran variedad también ya a partir de ahorita hoy es día 6 ya es 6 de junio que ahí nos vemos pasado mañana nos vemos por allá en San Fernando de Tamaulipas donde va a estar por allá Alegría de Corazón ahora sí que una canción muy famosa que por ahí ha hecho el compadrito Jair pero bueno con otro tipo de letra ¿verdad? que por ahí ahora sí que también Alegría de Corazón pues que está apoyando el talento siempre 100% Tamaulipas que ese muchacho va a llegar bien lejos de mis acuerdos y bueno esto ahora sí que también aquí ya tenemos miren ya contamos aquí en Lorena Lorena Casa Boutique también con artículos de espuelas y caballos que vienen siendo chalecos es la temporada aquí siempre hay una temporada en la noche que se ocupa ese tipo de chalequitos ya está todo tiene conectados de caballo pues ya lo que vienen siendo las camisas más que nada vienen siendo blusas vaqueras artículos vaqueros todo lo que tenga que ver con caballos este espacio que bueno por aquí lo vamos a tener aquí para lo que viene siendo ¿cómo se llama? mira este que me gusta mucho que chula, que chula, que chula puras blusas para Dama todo lo que tenga que ver con caballos y pues bueno también bueno artículos ahí los tipos de calzado chalecos, más chalecos esos chalecos que son por aquí miren para Dama también con atuendo o vaquero que estos chalequitos tienen que tener a fuerza por aquí porque al final de cuentas se viene lo fresco en la noche y pues parte aquí de Tula Tamaulipas y bueno eso es lo que vamos a tener por aquí va a estar también del galago por allá esta le va a ser así específicamente también de espuelas y caballos vamos a poner por aquí también áreas de van a ver, van a ver artículos, más artículos este para que como tarros, tequileros muchas cositas juveniles también van, si se dan juveniles juveniles así y este también por ahí vamos a dejar lo que viene siendo los stickers aquí vamos a ir acomodando para cuando vengan para acá piden su sticker con mucho gusto que llevan cuidado también vamos a sacar las cartas para la camioneta para el carro que diga entre espuelas y caballos y bueno aquí los vamos a tener si compra artículos pues ahí se les va a regalar el sticker si llega a haber algo pendiente que ahorita bueno aquí no dejé ahorita stickers pero si llegan a venir y compran y por ahí me mandan la foto yo los contacto y por ahí les vamos a dar sus stickers y también sus este ahora sí que logos para que peguen la camioneta y lo que viene siendo acá mire Lorena Lorena Boutique casa Boutique pues mire ahora sí que tachones 100% originales pura night pura cosa original aquí también perfumes adidas para el día del padre porque ya viene el día del padre lo que son relojes relojes también ahora sí que náutica también si quiere perfumes perfumes ahora sí que 100% originales contacta sobre pedido y se van haciendo a que se lleguen de manera para que lleguen para acá tardan unos cuantas dos semanitas acaso o algo así pero sobre pedido va a ir llegando ahorita se va a surtir un poquito también yo creo más de lo que viene siendo también este perfumes para caballero mire si quiere entregar también una cajita así como esta pues acá se le pone lo que viene siendo el relojito la cartera y para que eche su bote y nunca se le caliente bien fresco de la mejor cerveza al mundo ahí me dan un gol parece que por ahí para que ven esto también acá si quieren con una gorra le gustan las gorras aquí dice yo amo yo amo al bigotón de mi papá o qué quiere decir esto si no algo así y por aquí está mire la cartera con su estuchito muy bonito y para las señores que les gustan las cargamas mire aquí está un tambo cuando tiene este para dos litros y medio eh un litro de cachito aquí le caben dos cargamas jajaja aquí ni quien se den cuenta que aquí tienen las cargagotas también hay cintos por acá mire cintos Levi's todo 100% original los pantalones aquí está Levi's también 501 todo es 100% original todo lo que está por acá los Jordan todo lo que viene siendo los artículos aquí ahora sí que en Lorena Casa Boutique son 100% original después por ahí ya vienen también ahora sí que varias cosas varias mercancías que se va a meter y bueno como les digo aquí ya tenemos la oportunidad para meter lo que viene siendo los artículos de entre espuelas y caballos y vienen más cositas más cositas por ahí y acá bueno ya saben los yetis originales para el whisky del papá aquí están ahora sí que también hay sistema de separado a un mes voy de ahí dar un anticipo y posteriormente pues se lo llevo todavía falta como 15 días si trae ahorita algo déjelo analita y ya para la otra semana lo saca ya para que su papá ya tenga un jetting de varios colores y pues ahora sí que pues está chido está chido todo por acá claro que está por acá y acá estamos ahora sí que otra cosa también por ahí recuerden que también está la casa de las flores si usted quiere mandarle flores a su papá con una botella de jornadita con chocolates o algo también por ahí ahora sí que lo pueden pedir ahora sí que por ahí vamos a contactar a poner los teléfonos para que se contacten y para que ahora sí que consientan a papá todavía falta de este fin de semana al otro así es que a ponerse las pilas a ahorrar y acá estamos desde Tula, Tamaulipas hasta luego nos digan mucho y arre burrosa casa y amonos